No sabías de que lo venía, era blanco y era un sol Era un sitio en mi canción, un día en el que no me decía La verdad y todas mis mentiras, era blanco y yo era gris Era luna sin fin, una estrella y un amor, la más bella Era luna sin fin, una estrella y un amor Esos ojos que me robó, que mi ego contó Por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto Su mirada de mí se apartaba, yo no puedo regresar El tiempo atrás, yo sabía que con su partida Se iba a ir y presto era mi vida Era un sitio en mi canción, un día en el que no me decía La verdad y todas mis mentiras, era blanco y yo era gris Era una luna sin fin, una estrella y un amor La más bella, la más bella Era ella Era un sitio en mi canción, un día en el que no me decía Era un sitio en mi canción, un día en el que no me decía La verdad y todas mis mentiras, era blanco y yo era gris Era una luna sin fin, una estrella y un amor La más bella Era un sitio en mi canción, un día en el que no me decía Era un sitio en mi canción, un día en el que no me decía No en el que no me daban